¿Cómo están? En esta ocasión les quiero presentar la motivación a presentar redes neuronales para aplicación en reconocimiento de imágenes, una forma sencilla de difusión de estos elementos científicos. Desde este momento voy a compartir lo que está en el celular para mostrarles un ejemplo de reconocimiento de imágenes. Vamos a ir a Google. Aquí vamos a ir a nuestro menú de Google y vamos a efectivamente a nuestro buscador de Google. Y en él, mira que tienes en la entrada donde buscamos para buscar algún lugar en el nudo o algún tema a través de Google. A través de este buscador, mira que tienes el micrófono al lado derecho, aquí te lo señalo, y está también un ícono de cámara. Cuando le das ahí en la cámara, con él, se te activa una aplicación llamada Google Lens, con el que puedes tomar un aporto, por ejemplo, un aporto que le da a un esfuerzo para conocerla o para saber cuáles son sus nombres. Y él dice, bueno, vamos a buscar los resultados. Y él de una vez me dice, vea, en un tiempo muy corto, ¿cómo se llama la planta? Se llama Euphorbia pulcherima. Me muestra algunos ejemplos o variedades de ella, que es una planta que se caracteriza por tener sus hojas rojas y algunas de ellas verdes como las que yo tengo acá. Y así, miren que con esta reconocimiento de imágenes, las personas pueden no solamente encontrar el nombre de sus plantas, sino encontrar más información sobre ellas. Entonces, aquí vemos que podemos acceder a contenido relacionado sobre estas plantas, algunos tips para cuidarlas. Entonces, en fin, este reconocimiento de imágenes, este servicio de Google es demasiado bueno para las personas en general. En este caso, entonces, te queríamos mostrar cómo el reconocimiento de imágenes puede acceder a cualquier persona en el mundo y cómo le puede servir a la gente desde las cosas más sencillas, como son reconocer las plantas de su hogar y darle mucha información sobre ellas, sobre todo, por ejemplo, para el cuidado de ellas en cuanto a las plagas y demás. Esa sería como una pequeña motivación para la presentación que vamos a hacer sobre redes neuronales, en la que presentaremos toda una estructura, en la que a las personas les vamos a presentar este tipo de cuaderno con toda esta codificación, en la que en nuestras ecuaciones en esta secuencia. Bueno, voy a mostrarles acá. Ahora voy a compartirles pantalla, pero ya no del celular. Entonces, voy a mostrarles el cuaderno que queremos para este taller. Entonces, aquí voy a salir de esta motivación pequeña. Entonces, me voy a salir ya otra vez. Voy a dejar de compartir desde el celular. Le decimos ya dejar de compartir. Ya con eso lo voy a dejar de compartir. Aquí, bueno, vamos a ver si... Vamos a dejar de compartir, pero desde acá... Bueno, vamos a cerrar la llamada desde el celular. O la salida o la participación en la reunión. Y desde aquí le digo compartir para mostrarles, después de la motivación, el cuaderno de grandes rasgos de esta presentación. Entonces, en ella uno siempre tendrá este cuaderno Google que ponen... que en este Política de Ciencia Abierta, nosotros presentaremos una agenda del taller. Pues aquí se da una agenda en la que... está compuesta por, primero, la motivación que este video pretende mostrar al mostrar esa aplicación Google Lens y cómo el reconocimiento de imágenes se aplica. Y en este taller queremos que la gente sepa qué es lo que hay detrás, o más o menos la matemática que hay detrás, y los lenguajes, por ejemplo, el lenguaje Python que hay detrás en el reconocimiento de imágenes, en aras de que este conocimiento le permita a las personas acceder más fácil a todas las tecnologías que pueden servir en ingeniería de agropecuaria y en biología y demás para utilizar el reconocimiento de imagen, el machine learning y las redes neuronales, tanto, por ejemplo, como en las... en el... bueno, pues en las... para hacer predicciones meteorológicas, poder establecer la dirección de propagación de una plaga, etc. muchas de las aplicaciones que tienen el machine learning y el deep learning, en particular esta vez las redes neuronales. Entonces, primero mostraremos esa motivación que acabamos de mostrar, motivación con Google Lens. Y segundo, vamos a mostrar cómo desde Google... desde GitHub, desde GitHub, desde esta, la red social GitHub de Microsoft, podemos acceder a este cuaderno y a través del vínculo Open Incolab, podemos a ese cuaderno, acceder cualquier persona que tenga cuenta en Google, acceder al cuaderno, bajarlo, darle descargar y hacer toda la experimentación, corregir el cuaderno, ver toda la información, toda la presentación y hacer una lectura interactiva y experimental de todo lo que se presenta en este taller. Entonces, esa es la segunda parte, mostrarles pues que efectivamente, desde donde en GitHub, entonces, mostraremos a la gente, el vínculo de GitHub donde puede encontrar esto, lo encontrará en las observaciones de este video. Entonces, yo se los voy a pasar acá, yo les puedo decir, bueno, ¿dónde voy a GitHub? Entonces, desde Google, me voy a GitHub y aquí ya en GitHub le voy a decir, entro a la red social, la del gatico, un gatico que es como un pulpo, le digo entrar, él ya de una vez me tiene el password grabado, le dijo que verifique, incorrecta verificación porque nunca he entrado desde, desde este explorador, desde Google, entonces vamos a entrar en este caso ya desde Firefox, que es donde ya está la clave ya lista, aunque vamos a, tengo que mostrarte mejor de que como es una política de, de acceso libre, entonces que no, que tú te vas a GitHub y desde GitHub, en realidad, en el buscador, aquí le voy a decir, GitHub, 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 Marco Canas, el repositorio de este profesor de la Universidad de Antioquia, y GitHub Marco Canas, el debe llevar, aquí le puedes poner, GitHub Marco Canas, Marco, guión, Canas, le decimos buscar, a ver qué tal no lo hace, aquí nos muestra, aquí el buscador de Google, no lo está haciendo muy bien con, GitHub Marco Canas, vamos a ver, cómo podemos darle otra información adicional, GitHub Marco Canas, ciencia, didáctica, ciencia, ciencia de datos, que es lo que pretendemos mostrar, y aquí, si nos lleva como algún vínculo, escuela de ciencia de datos, cómo resolver problemas, de lo exclusivo, ah, sí, aquí nos llevó dentro de MacData, uno de los videos creados por nuestro canal, creados por todo nuestro equipo de investigador, pero queremos es que acceder es a, al repositorio público, entonces, que sea desde el buscador de Google, entonces vamos a ir a, a Google Chrome, nos devolvemos otra vez al buscador, aquí le decimos, bueno, de pronto, cuando le diga, sí, le dices que vaya, a donde sea, ah, bueno, no a donde va al login, sino a, a GitHub, al lugar principal, a la entrada principal, y cuando estás en él, le dices, buscar en GitHub, CRGhub, y le dices que busque a Marco, y él, dice que por acá, dice, vaya, dice que hay cero repositorios, 18 commits, 116 isus o problemas, vamos a ver, que podríamos decirle más, buenos repositorios, dice que no, 18 commits, vamos a ver si en los commits aparece algo, no, en los commits no aparece como algo que tenga que ver, lo que pretendemos es mostrar con este, que efectivamente podemos, desde Google, acceder a este repositorio público, entonces, vamos a ver, el nombre que es más adecuado, entonces, nos volvemos otra vez a Google, y, vamos a ponerle, antes de GitHub, marco, y, guión, canas, GitHub, y, en los, ecuaciones diferenciales separables, creo que aquí ya con este sí lo encontramos, solo que ese es vinculado en YouTube, pero, igual nos sirve, porque al llegar a uno de los videos de nuestro canal, este es el profesor Marco Julio, y vas a las observaciones, él te lleva a un vínculo en GitHub, de nuestra cuenta pública, y aquí te lleva, y así puedes ver, de marco, cañas, de marco, guión, cañas, sus repositorios, en este caso el de ecuaciones diferenciales, porque también trabajamos didáctica de la matemática, en esta, en esta, en esta política de open source, o de ciencia abierta, y tú te puedes ir a Marco Cañas acá, para decirle, bueno, y cuál es el repositorio, o sea, que está el profesor Marco Cañas con su hijo, bueno, pues vamos a ir a didáctica en ciencia de datos, entonces, te vas a didáctica en ciencia de datos, entonces se llama marco, guión, cañas, es la didáctica ciencia de datos, con guión bajo, GitHub, y muy probablemente así con el buscador de Google, ahí sí lo encontrará, y al buscarlo, te vas a propuesta, en la unidad didáctica que estamos consolidando, para la enseñanza de la ciencia de datos, a la carpeta de talleres, en redes neuronales, y ahí vas a encontrar el cuaderno de hoy, el reconocimiento de imágenes, el cuaderno de hoy, que vas a poder acceder a él, a través del vínculo open in collab, entonces cuando estás aquí, él te lleva a Google collab, y es en Google, a través de tu cuenta del correo, al darle en file, y decirle downloads, el IPGNB, que es la extensión para los cuadernos de computer, pues vas a poder obtener, mira, que te descarga, y te entrega todo lo que en este taller, vamos a presentarte, entonces así, más se nos queda pues de que, en esta política de ciencia abierta, miren como podemos acceder sin claves, a este repositorio, entonces vamos a hacer como el, el último ensayo, y es que, bueno, pues escribimos, marco, guión canas, slas, didáctica, guión bajo ciencia, ciencia de datos, guión bajo datos, enter, y mira que él te lleva, efectivamente, acá, dice que, en marco conceptual, bueno, aquí nos lleva desde Google, ciencia de las ciencias básicas, ah, bueno, también te le pones, jithub, jithub, es decir, el nombre de la red social, y ahí sí ya, él nos llega, ciencia de datos, jithub, miremos a ver si nos lleva, exactamente a este repositorio, nos dejó, fue a otros, a otros, tenemos que llegar, es al de marco cañas, aquí dice, 21 repositorios, que coinciden con su búsqueda, buscamos a ver, el que tiene que ver, con marco cañas, vamos a ver, cuál será, el que tiene, desde estos, el que tenga que ver, con marco cañas, bueno, aquí, vamos a ver, si podemos ponerle, desde aquí, en este, cuando estás en la red social, marco, y le das buscar, y, aquí dice, no ha usado, no hay repositorios, así como con ese, aquí nos dice, como que no, aparece como algo, que tenga que ver, entonces, como que, con ese ensayo, no nos dio, lo que buscamos, es como encontrar exactamente, el nombre, para poderlo publicar, más exactamente, entonces, podemos decirle, pronto, desde el inicio, JIT, hub, marco guión cañas, hub, punto com, es las, marco guión cañas, didáctica en ciencia de datos, aquí con guión bajo, ciencia de datos, aquí le ponemos, ciencia de datos, y aquí ya, miren que, bueno, cerramos ya este, para que no nos, genere ruido, le decimos buscar, aquí, y él, con G-Hub, marco guión cañas, didáctica en ciencia de datos, bueno, tampoco nos ha llevado, como a nada, o sea, que es como que, desde el buscador, que es que, es una de las políticas, que queremos, es, encontrar el nombre, más adecuado, que nos pueda, permitir con el buscador, de Google, encontrar, efectivamente, todo lo que en didáctica, en ciencia de datos, se ha construido, por nuestro grupo de investigadores, vamos a ver si, poniéndole, G-Hub.com, slash, bueno, pues, poniéndole, H-T-T-P-S, slash, slash, G-Hub.com, slash, marco, canas, slash, didáctica, ciencia, datos, y, enter, y, él te dice, como que si hay algo parecido, y, aquí te lleva, a un video, de los de nuestro equipo, que es, como resolver el problema, oro exclusivo, con perceptronas, que son las neuronas, más simples, y, con él, pues, en las observaciones, vas a encontrar, efectivamente, cómo ir a didáctica de ciencia de datos, y mira que, en realidad, esa URL, en realidad, si quieres tenerla completica, aquí, vamos a ponerle, como didáctica de ciencia de datos, entonces, como que es, HTTPS, dos puntos, slash, slash, jihab.com, marco, guioncanas, didáctica, ciencia de datos, entonces, es con S, que puedes acceder, exactamente, al lugar, y, mira que, llega efectivamente, didáctica de ciencia de datos, te vas a, referentes, entonces, en realidad, propuesta, en la unidad didáctica, para la enseñanza, de la ciencia de datos, y bajas a, la carpeta de taller sobre redes neuronales, y ya, entonces, como que, efectivamente, la forma fácil, vamos a acabar la de consolidar, disculpen que siempre haga muchas prácticas sobre esto, porque, el, el enseñar sobre la, acceder con facilidad, a la información, es, es una aprendizaje que, no debe de, debe practicar bastante, entonces, aquí ponemos, H, HTTPS, dos puntos, slash, slash, marco, guion, canas, ah, pero nos faltó, jhub.com, jhub.com, com, slash, marco, guion, canas, vamos a darle, y mire que llega al repositorio del profesor Marco Canas, entonces, en realidad es, HTTPS, como lo encontramos de una manera más sencilla, y ya así, accedes a, didáctica en ciencia de datos, bajando acá, didáctica en ciencia de datos, uno de los repositorios, y con él, ya te mueves a todo lo que nuestro equipo investigador, ha construido, para la difusión de estos saberes alrededor de la ciencia de datos, especialmente para aplicar en la ingeniería agropecuaria, gracias a una estación meteorológica y un conjunto de estaciones meteorológicas que hay posicionadas en, en todas las sedes de la Universidad de Antioquia, bueno, muchísimas sedes de la Universidad de Antioquia para, la recolección y análisis de datos meteorológicos. Muchísimas gracias, no olviden pues suscribirse a nuestro canal, para seguir recibiendo pues, todo lo que hacemos nosotros, en servicio a la comunidad de difusión de estos saberes, también compartiendo su live, su slide, que nos indique si estamos viendo, haciendo bien las cosas o no, y muchísimas gracias.